Cierra la boca y abre la cartera No seas entrometido por favor Vamos, vamos, vamos Pronto a casa ya ¡Ay! ¡Qué listo es! ¡Ejifis usted! Dame, dame la tarjeta Es que hoy todos vamos por carni ¡Yo, yo, 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 yo! Ya no quiero más trabajo Después de mucho en fin Tengo una cita hoy Mi familia no está aquí Familia, la dura, ¿qué es eso? No lo digas más Dime que ya me puedo ir por favor ¿Por qué preguntas si no me siento bien? Presta, presta, presta Presta mi atención No, no vengas más a la segunda ronda Y no digas nada en el intermedio Sáltatelo, sáltatelo Sáltate el sermón Dame, dame la tarjeta Y tu dinero, cha, cha, cha Jefe, hoy se ve muy guapo Jefecito Dame, dame ya mi bono En mi cuenta, cha, cha, cha Jefecito Le quedan bien los pantalones Ya no quiero más trabajo Después de mucho en fin Tengo una cita hoy Mi familia no está aquí Familia, la dura, ¿qué es eso? No lo digas más Familia, la dura, ¿qué es eso? No lo digas más Dame, dame la tarjeta Y tu dinero, cha, cha, cha Jefe, hoy se ve muy guapo Jefecito